60% Conectate con la 60 manía de AXS Solicita tu servicio de internet o de televisión en vivo Streaming y contenido premium Y recibe un descuento del 60% en la instalación y en tu primera mensualidad Además, para que te mantengas en onda Te damos 30% de descuento en tu cuarta y quinta mensualidad AXS, conectados con tu mundo Esta empresa está regulada y fiscalizada por la ATT Gracias por ver el video